¡Suscríbete! Aparte tenemos la presentación del equipo de los indios de cigarros padres de basketball profesional Y no se te olvide, este mes es la exploración del cáncer de mama O la prevención del cáncer de mama Vamos a ver un video de cómo es la autoexploración ¡Comenzamos! Seguimos con el musical Desde República Dominicana, hermano, ¿qué? El musical El Güey Me lo pegó, me lo pegó, me lo pegó Ay, me lo pegó, los cuerdos me pegó Me lo pegó, me lo pegó, me lo pegó Ay, me lo pegó, los cuerdos me pegó Yo creía que yo era un hombre contento Que nunca a mi mujer a mí me iba a ser hecho Yo creía que yo era un hombre completo Que nunca a mi mujer a mí me iba a ser hecho Pero di los cuerdos que me ha tocado a mí Agarjora la java como si me la cogí Pero di los cuerdos que me ha tocado a mí Agarjora la java como si me la cogí Me lo pegó, me lo pegó, me lo pegó Ay, me lo pegó, los cuerdos me pegó Me lo pegó, me lo pegó, me lo pegó Ay, me lo pegó, los cuerdos me pegó y otro tiempo ya cogí a la vida mataba, pero ya yo pienso que no debo hacer eso eso me lo pegó, me lo pegó Ahí me lo pegó, los cornos me pegó El chupi chupi, aquí el frutti, sigue adelante, sigue adelante, dime yo aquí, yo aquí ¿Cómo me llaman? ¿Cómo me llaman? Armandote, 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 armandote de la mano, 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 de la mano Mujer me lo pegó 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 Vamos a probar un poco de mole Dicen que es un pequeño taquito De mole o puede ser al gusto Con arroz y frijoles o puro arroz Porque hay gente que no les gusta el frijoles En el mole Cabe muy rico el frijoles con mole Vamos a ver, aquí con doña Chole Un pequeño mol Le pone chocolate verdad Todo lo que lleva, plátano Exquisito Entonces Perdonándonos, seguimos aquí en Comunicando Fronteras Que vengan al local de doña Chole Aquí en el mercado de Cuauhtémoc Y aquí los esperamos con mucho gusto Anden acá Y visítenos aquí a Ciudad Juárez Al restauran doña Chole Planta alta, mercado de Cuauhtémoc Local 67 Restauran doña Chole No se les olvide Restauran doña Chole Agradecemos a nuestro patrocinador Y Picharo Quieres ir al paso, ellos te llevan Servicio a las 24 horas del día Y vamos con los famosos que nos lo recomiendan Moderato Y queremos darle un gran abrazo Un gran saludo a nuestros amigos de EP Shuttle Que nos llevaron, nos trajeron, nos trajeron para todos lados Todo muy bien Con todo Morras Con todo y Amplis Muchas gracias por todo Sí Vamos a la presentación del nuevo equipo de básquetbol profesional de Ciudad Juárez Los indios de Ciudad Juárez Que hace su debut en la Liga Mexicana Profesional de Básquetbol Este jueves y este sábado El día de hoy Estarán enfrentando a los jefes de Torreón Apoyémoslo Vamos a ver quiénes conforman este equipo Y la entrevista con Juan Carlos Escalano Me refiero al experimentado James Penny Continuamos Otro de nuestros jugadores de tamaño y fuerza bajo el tablero Él es de Alvis Jerry Seguimos con uno de los locales Para que los vayan identificando también Porque este equipo de indios de Ciudad Juárez Desde luego tiene un espacio Para nuestro talento local Varios juarenses en este equipo Buscando desde luego tener minutos en la duela Les pido un aplauso para recibir A Armando Fernández Seguimos con un jugador Con mucha movilidad Y que también viene de afuera Para representar con mucho orgullo Los colores de Ciudad Juárez Él es Joseph Hutchinson Ok Este que ven ustedes aquí Es el uniforme blanco que utilizaremos ¿Estamos bien coach? En casa Así nos lo marca el reglamento De la liga Salvo alguna excepción Pero regularmente este utilizaremos en casa Color blanco A continuación Conoceremos cual será nuestro Uniforme de visita Desde luego Con uno de nuestros colores Muy representativos Les pido un aplauso Para recibir a nuestro Movedor De veras llama mucho la atención Por el tamaño Los que saben de basketball Les llamará la atención El tamaño de este jugador Y la posición que juega Que es votador Él es Trayvon Lathen Thank you Trayvon Si notan algo En su rostro Es un cariñito Que nos dejaron Los de Texas El otro día en el partido Ahí les encargo Para que vean con que Con que fuerza se juega En esta liga Pero bueno Saludamos también A un A un jugador muy conocido Aquí en Ciudad Juárez Y del cual se esperan Grandes, grandes cosas Me refiero desde luego A Alejandro Yaray Continuamos A continuación Les quiero presentar A un A un jugador Que tiene mucha experiencia De gran tamaño Y además con un excelente tiro De media y larga distancia Eres Quentin González Cerramos este uniforme de visita Presentándoles A un jugador Que tiene una gran movilidad Y desde luego un dominio Total con el balón Él es Cristian Estrada A continuación Tenemos Tenemos el uniforme Que ocasionalmente Lo podrán ver ustedes Este es el uniforme Alternativo Que en alguna ocasión Lo tendremos que utilizar Porque por ejemplo Nos comentaba hace ratito El Pompis González Que cuando viajemos A Veracruz Los halcones rojos Lógicamente Juegan en casa Con uniforme rojo Entonces no podremos Utilizar el de visita En esa ocasión Utilizamos el alternativo Y así Habrá algunas excepciones Es un uniforme Muy bonito Muy elegante Y para que lo conozcan Les pido un fuerte aplauso Para recibir Tal vez lo han visto ya En espectaculares Lo hemos manejado mucho En la imagen del equipo Él es Ramiro Loera A continuación Un personaje Que creo Creo que ustedes Se van a encariñar con él Por la fuerza Y la entrega Con la que juega Bajo el tablero Un movimiento de pies Excelente Él es Arín Solares Continuamos Con unas Bajo la manga Que tiene el coach Pompis González Nuestro tiro De larga distancia Está bien cubierto Gracias a este señor Él es Luis Ramírez Ramírez Uno de los refuerzos De los últimos jugadores Que llegó También se esperan muchas cosas De él Importante desde luego Su participación Les pido un fuerte aplauso Para recibir A Cris Ríos Seguimos con Este jugador Que es todo entrega Y desde luego Que va a poner el nombre De Juárez Muña en alto Él es David Moreno Y cerramos Nuestro roster Con Un jugador Que tiene Toda la experiencia Del mundo En diferentes ligas Además Jugador local Cualquier gente Que esté relacionada Con el básquetbol De nuestra ciudad Debe de conocerlo Él es Juanito Escalante Corrijo Nos quedan Un par de jugadores Más Son jugadores locales También Y continuamos Con uno Que creo que se va a ganar El corazón De la gente Por su tamaño Por lo que deja En cada partido Y porque tiene un futuro Un futuro de verdad Prometedor en este deporte Él es El local Yair Quiroga Seguimos con otro de los locales Les pido un fuerte aplauso Para recibir A Jorge Paloma Paloma Y por último Un jugador joven Que tiene Bastante experiencia A nivel estatal Y que está abriéndose Con el camino A nivel nacional Bienvenido A este equipo De Juárez Señor Oscar Rosales Estamos aquí con Juan Carlos Escalante Jugador del equipo de Juárez Escalante Muy conocido Aquí en la frontera Con equipos locales Y equipos de fuera Aquí en el estado Ahora que es un equipo Para activos De un equipo profesional A nivel nacional Pues ese Ese es un gran Un gran reto Ya que tengo muchos años Que no juego a la liga nacional Estuve trabajando allá En Veracruz Inclusive con Conte González Y este Como te digo Es un gran reto para mi Ya con toda la experiencia Volver a la liga nacional Y toparme con jugadores muy buenos Y jugadores jóvenes ¿Qué esperamos? Y además tienes toda la entrega ¿No? Corazón Pero el equipo Es un compañero ¿Qué te digo con ellos? ¿Cómo los ves? Es un equipo que se está conjuntando Cada día es más sólido Hemos estado trabajando mucho Para lograr esa agrupación Que todo equipo requiere Y como te digo Vamos a dejar todo en la duela Vamos a A dar el 100% Y esperamos Contar con el apoyo De toda la gente De aquí de Juárez Bueno, es que la ante mil gracias Y manda un saludo A Comunicando Fronteras Que los siguen puros jóvenes Y que este es un ejemplo para ellos Un saludo a todos De Comunicando Fronteras Esperamos con su apoyo Y estén al pendiente Aquí de Juárez Última, gracias Adiós Estamos aquí en el programa De Comunicando Fronteras Hoy hablaremos De lo que es La autoexploración Y las prevenciones Del cáncer de mama Generalmente El cáncer de seno Se detecta después De que se ha extendido Y ha afectado Otras partes del cuerpo El autoexamen Mamario periódico De los senos Es un paso importante Para la detección precoz Los senos de las mujeres Están compuestos Principalmente Por tejido adiposo Grasa Y glándulas mamarias Las glándulas mamarias Secretan la leche Al seno lactífero Que es la conexión Entre las glándulas Y el pezón Durante el embarazo Las glándulas mamarias Aumentan de tamaño Para almacenar La producción de leche En estas glándulas Comienza la mayoría De los cánceres de seno El autoexamen De los senos O BSE Debe realizarse Todos los meses En la misma fecha Inmediatamente después De finalizado El ciclo menstrual El primer paso del BSE Es el reconocimiento visual Parece frente al espejo Con ambas manos Sobre las caderas Mírese los senos Preste especial atención A cualquier cambio Tanto en la piel Enrojecimiento Hinchazón Piel de naranja Como en los pezones Hendiduras Descamación O secreción Luego coloque Las manos Sobre la cabeza Y obsérvese nuevamente Para ver si se produjo Algún cambio En el aspecto O en el contorno Existen tres métodos comunes Para los dos pasos Siguientes del BSE Todos son efectivos Pero puede aplicar Los tres Para ver cuál es El más adecuado Para usted Independientemente Del método que elija El objetivo de este paso Es palpar Toda la zona del seno Tanto en posición vertical Como reclinada Y observar Cualquier cambio Producido en los senos Todos los meses Al palpar los senos Ejerciendo una suave presión Estos deben ser Blandos y lisos Como una almohada Bien firme En el método lineal Para palpar los senos Debe desplazar Los tres dedos medios En línea vertical Desde la zona de la axila Hacia abajo Debajo del seno Avance un poco Y retroceda lentamente Repita este movimiento Hacia arriba Y abajo Hasta examinar Completamente la axila Y el seno En el método circular Debe mover Los tres dedos medios En forma circular Comenzando Por el borde externo Del seno Y desplazando Los dedos suavemente Hacia el pezón Asegúrese de revisar La zona de la axila Y los pectorales superiores El último método Implica palpar El seno en cuñas Utilice los tres dedos medios Y comience Por el borde externo Del seno Desplazándose Hacia el pezón Vuelva al borde externo Y revise La siguiente cuña Del seno Repita este procedimiento Hasta palpar todo el seno Una vez más Revise las axilas Y los pectorales Si observa Algún cambio O descubre un bulto O nódulo Que al tacto Parezca una piedra Pequeña y dura Debe comunicarse Con el médico Lo antes posible Tenga en cuenta Que el BSE Debe realizarse Junto con los exámenes Clínicos del seno Y también Una mamografía De acuerdo Con las recomendaciones De su médico Vamos con la colaboración De realidad cero Periodismo sin censura El 23 de septiembre De este presente año Realizamos una investigación En las inmediaciones Del Panteón Tepeyac Una investigación Que realmente No esperamos Encontrar Lo que encontramos Esa noche Porque Aparte de esto No fuimos Los únicos testigos De lo que sucedería Autoridades municipales Dieron fe De lo que se investigó Esa noche A continuación Veamos La investigación En caso de que llegara O algo Este es un cráneo Es un cráneo Es un cráneo Estamos viendo un trabajo Estamos viendo un cráneo ¿El hoyo? ¿El hoyo en el tráneo era? No, no Este es por donde lleva el cuello Ah Vean ¿Alguien tiene un guante Para que me lo preste un poquito? Sí 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 Por favor No Y alguien que me pueda aquí Grabar un poquito así Pero No Fue No 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 Estamos viendo que Profanaron un cuerpo entero La tumba O sea ocultaron el cuerpo En lo que es la tumba aquí en esta lápida por encima de la lápida aparentemente hay algo más debajo vamos a utilizar vamos a agarrar el cráneo tiene bastante pulvo lo que les puedo decir yo voy a asegurar es que este cráneo siempre se los roban porque los la gente que practica lo que es el vudú o hechicería al dar parte a las autoridades correspondientes estas arribaron al lugar y lo más sorprendente fue que cuando llegaron una oficial reportó que una niña se había acercado a la patrulla en el panteón cosa que era ilógico a las 2 de la mañana ellos dieron su recorrido no encontraron nada pero lo que sí encontramos fueron unas huellitas en la puerta de la patrulla ¿cómo están? ¿por qué te llevan? ¿cómo están? ¿cómo están? ¿no nos pueden acercar en su boca? ¿en realidad cero? ¿se nos buscan? es una manita completa y es el mismo fenómeno que pasa ahí en el... ¿dónde? aquí está en el perfil así de perfil ándale así de a un lado ahí se ve ¿ya la vio? sí sí y se está marcando ahorita otra aquí arriba miren apenas apenas se está marcando son dos manitas muy bien definidas ahí arriba esta está la otra ¿verdad? sí son dos manitas muy bien definidas en seguida la P y abajo ¿cuánto está Chávez? seis ¿me la pago por el vuelo? ¡vámonos! ¿qué? hasta que se vayan todos no tú y yo mañana vamos a ir a marchar ándale oye déjame ver toda la unidad también oye pero... bueno pues no vinamos a investigar así ¿verdad? pero se generó evidencia extraordinaria no sé si la tetera sea por lo mismo fenómeno paranormal que vamos a tener que continuar investigando lo que pues ya las autoridades correspondientes se encargan de lo que se encontró ahorita pero esas manitas están los fenómenos paranormales siempre van a estar presentes en donde menos no los esperamos pero lo que sí se espera es que usted siga aquí en sintonía de Comunicando Fronteras porque va a haber más cosas extraordinarias en próximas emisiones de Comunicando Fronteras agradecemos a nuestro patrocinador y Picharo y a los restaurantes que hoy fueron parte de nuestro programa al Café La Nueva Central y al Café 656 aquí desde la zona centro les esperamos la próxima semana les esperamos la próxima semana Gracias.